está patrocinado por Salón de Belleza Tarena como tú lo mereces con todo cariño Distazzi Motors tu concesionario onda en los palos grandes produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza Pastelería del Corso la pastelería italiana por tradición y excelencia en un país frágil que busca un nuevo destino José Domingo Blanco Colmará tus mañanas de información, opinión y debate en ese espacio nuevas voces, nuevas opiniones, nuevos actores serán los nuevos protagonistas RCR presenta por todos los medios con Mingo Muchísimas gracias Argenis, queridos amigos un muy feliz día desde Caracas aquí Venezuela y en nombre de Dios Todopoderoso estamos arrancando la transmisión de hoy la audición de hoy corresponde al jueves 13 de abril del año 2023 bienvenidos por todos los medios salud con nuestro Vila nuestro café Vila que lo recomendamos todos los días amigos es un gran café ustedes deberían llamar a Carolina háganme caso llámenla a este número 204-12 254-2672 tostado con el corazón y aquí está el vivero las terrazas sí señor porque vienen por allí además algunos eventos para que ustedes se preparen alguna primera comunión algún bautizo alguna festividad saben que cuentan con el vivero las terrazas que en su Instagram en su Instagram lo tienen todo vivero de terrazas buenos días de parte de Jaime Nestares que está en la dirección general de la estación Catherine Manzano en la gerencia de producción de la emisora Erika Mendoza Tobar en la producción ejecutiva de nuestro programa Catherine junto a Génesis Rodríguez en la producción Julio Pinto está en el máster nada te turbe nada te espante todo se pasa Dios no se muda la paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene nada le falta solo Dios basta amigos esto se llama por todos los medios periodismo independiente para ustedes y nosotros junto a Radio Caracas creando el hábito de ver y escuchar radio por internet Radio Caracas Radio no cualquier emisora Radio Caracas Radio 92 años amigos ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube es completamente gratis y allí tienen toda nuestra programación nos pueden ver nos pueden escuchar nos pueden seguir pueden comentarnos lo que deseen es muy fácil RCR 750 así también aparecemos en todas las plataformas y únicamente en Tuning por Radio Caracas Radio Mingo ¿y qué te dijo tu vecina hoy? épale Mingo ¿cómo dormiste? ¿sentiste calor anoche? ¿mhm? sí chico empezó a hacer calor mijito ¿y los zancudos? los zancudos se alborotan Mingo te picaron ¿mhm? sí eso pasa cuando hace calor los zancudos se vuelven como locos mira quema cartón de huevos quema cartón de huevos que los espantan ¿cómo que a quién espantan? a los zancudos Mingo bueno no si eres asmático mejor usa otra cosa para ahuyentar a los mosquitos porque el humo asfixia mi amor ¿qué más? ¿qué me cuentas? ah vas para la radio ¿ah? ¿qué qué? ¿qué ¿qué me pasa? nada mijito que no tengo ganas de hablar de Tibisay Lucena y yo sé por dónde vienes tú seguro quieres buscarme la lengua y la verdad es que no quiero no quiero perder el tiempo hablando de esa señora Mingo eso es lo que me pasa pero bueno ya que insiste solo te voy a decir una cosita ¿qué vaina con estos chavistas que se mueren antes de que respondan en los tribunales por los delitos que cometieron en vida querías oírme la lengua ¿no? pues ahora cálatela mira Mingo cuando me enteré de que la Lucena se había muerto me dio arrechera sí Mingo arrechera la misma que cogí cuando se murió el insepulto o Aristóbulo o Tascón etcétera Mingo porque esas muertes me parecen una injusticia una injusticia porque esta gente se muere sin responder ante la ley por sus actuaciones omisiones o delitos es más Mingo mira estas defunciones me parecen una burla supongo que del diablo a cuántos venezolanos hemos visto sufrir los horrores de esta dictadura cuántos venezolanos han fallecido en manos de los responsables de esta dictadura cuántos venezolanos se han ido del país huyendo de la situación en la que nos hundió esta dictadura ahora entiendes ¿no? ahora entiendes mi arrechera ¿ah? han sido unos ortarios Mingo Lucena el insepulto Aristóbulo y cada uno de los difuntos de esta revolución han sido unos afortunados porque se mueren sin sufrir las calamidades que por ejemplo pasan los pacientes de cualquier hospital del país ¿tú crees que a Lucena le faltó alguna ampolla para sus sesiones de quimioterapia? ¿ah? ¿tú crees que la familia tuvo que salir a buscar los remedios porque el hospital donde seguramente no estaba hospitalizada no tenía los recursos? ¿ah? tuvieron que hacer una colecta para completarse el tratamiento a ella pregúntales pregúntales ahorita a las mamás del JM de los ríos si sus hijos reciben los mismos cuidados los mismos recursos las mismas atenciones que estos próceres del socialismo del siglo XXI cuando se enferman ojo espérate ojo y no porque los médicos no tengan la mística o las ganas es que los reales que se necesitan para salvar a esos niños del JM de los ríos y de todos los hospitales del país se los cogió esta gente se los cogió esta gente incluido el insepulto a quien le están destapando unas cuantas cuentas ocultas con churupos que debió sin importarle sin importarle el golpe mortal que le estaba dando la corrupción que le estaba asestando la nación es más mingo mil ganas de justicia me impiden ver la enfermedad o el infarto o la agonía como el castigo que reciben por el daño que les han causado al país vale como verás me cuesta tener compasión esta señora esta señora no se alzó contra los fraudes electorales no desmintió las tendencias irreversibles no rechazó la vocería de una institución que dirigió durante 14 años mingo y que violó nuestro derecho a elegir y en su último cargo no la vimos responder ni pío a las exigencias salariales de los profesores y empleados universitarios que dependían de su gestión fue una garrapata del régimen fue una cuota unas cuantas cuotas a nuestra destrucción ok ok que en paz descanse que en paz descanse coño bingo no me pongas esa prueba de amor incondicional tan difícil mira mejor hablemos del repelente para los zancudos mi amor tú has probado con la citronela cambio y fuera está vinculando vienen calorones amigos esta gente del clima nos está diciendo que incluso ayer creo haber leído que podía llegar a 40 grados centígrados en algunas en algunas partes de venezuela en algunos lugares aqua prados aquí está aqua prados servicio de embotellamiento de agua que es una maravilla en galerías prados del este y en su instagram está todo aqua prados con q aqua guión bajo prados tan limpia y pura como un cristal muy buenos días señorita érica ayer en la noche cuando yo llamo a la señorita érica como lo hago habitualmente para desearle buenas noches que duerma con que tenga buenos sueños reparadores con los angelitos tremendos que sueñe sabroso y entonces ella me dice hombre te estoy viendo en televisión a mi mujer me estas viendo en televisión claro porque estoy viendo el canal de la fuerza armada y yo por el amor de dios como te torturas tu que haces tu viendo ese canal y además que hago yo ahí en ese canal estabas estabas pero fue bueno fue una casualidad amigo estaba haciendo un paseo por las por los canales a ver que hay porque tu sabes que de vez en cuando hay que revisar incluso los canales nacionales salirte del cable ver cuáles son las matrices de opinión revisar cuál es la programación incluso cuáles son las cuñas y los comerciales que estos canales quiénes son los patrocinantes de algunos de algunos de estos programas y de repente estoy haciendo y la propaganda y la manipulación y la presupuesto que también abunda y de repente estoy haciendo zapping mingo y te veo en pantalla completa ocupada la pantalla completa cuando eras el conductor de primera página de televisión y me quedo viendo me quedo viendo para ver de qué trataba y pues resulta que es un documental que ha hecho la gente del régimen para desmontar o para contar desde su óptica todos los acontecimientos del 11, 12 y 13 de abril de 2002 que es hoy de hecho me parece que lo titularon algo así como el golpe mediático porque entre otras comentaban que bueno como habían los medios de comunicación de aquel momento eran los que se habían ocupado de generar una matriz de opinión en la que bueno era la que promovía todo lo que ellos llamaron el golpe a Hugo Chávez Fría lo cierto es que bueno por supuesto allá aparecieron una cantidad de personajes que como que bueno que incluso recordaba mira estaba por ejemplo William Lara los difuntos de esta revolución estaba Danilo Anderson Danilo And aparecía también en este documental porque fue el otro fiscal fue Isabel Rodríguez Eliezer Otaiza ese no por supuesto llegó un momento que paré pero me parece que era importante que es importante escuchar también como manejan ellos y todo lo que ocurrió en esos días como decían que todo esto había sido promovido y provocado por los medios de comunicación de aquel momento por supuesto se afincaban en estas decisiones de Carmona de Pedro Carmona Estanga y el retorno de Chávez que fue fue un que es un día un día como hoy sí producto de cómo creo que ahorita lo están pasando en venezolana de televisión bueno mira creo que ese es maduro incluso bueno es que estaba Aristóbul un joven Aristóbul Esturis que iba con los círculos bolivarianos no tan joven bueno ahí se veía jovencísimo ese señor para tener el color de piel que tiene yo siempre he dicho que las personas que tenemos piel oscura no se nos pone el cabello blanco tan rápido claro por eso por eso no era tan muchacho pero no se le veía el cabello lleno de canas entonces todo el recuento que hacían era incluso explicando cómo movilizaron a los círculos bolivarianos cómo el papel que jugaron también apareció bueno interesantísimo fue interesantísimo hacer ese ejercicio periodístico en el que tuve que después tomarme una manzanilla porque no me parece que es como revivir fantasmas de un momento que para los venezolanos porque al final al final de todo fue un momento muy duro para los venezolanos veníamos de de una nueva constitución veníamos de de ver cómo se estaban imponiendo algunas cosas que no nos gustaban y que que ya se habían visto algunas señales y bueno por supuesto claro claro de todo esos polvos han venido estos barros hemos tenido situaciones como las del 2007 después 2014 después 2015 16 17 la hambruna de 2016 aquí hemos sí la génesis estuvo casi que allí en ese momento entre otras cosas pero bueno estabas en el canal de las fuerzas armadas marianas mira pues Mingo vamos a arrancar por donde arrancamos yo creo que deberíamos arrancar por estas últimas detenciones Baruta sí el SEBIN se llevó ayer al ingeniero municipal de Baruta para interrogarlo confirmó el alcalde Darwin González de hecho si Katherine me ayuda podríamos ir mostrando la imagen de una foto que ya había salido en el momento cuando se llevan detenido a uno de los perdomos desde la constructora HP en donde aparece el el ingeniero municipal de Baruta que según algunos medios es cuñado de Darwin González según el alcalde de Baruta simplemente se lo llevaron sin esposa para un interrogatorio simplemente para hacerle algunas preguntas estamos hablando de Harold Sosa quien aparentemente esos interrogatorios duran como entre cuatro y seis horas son largos pues ¿no? sí era lo que decía el alcalde era parte de lo que también estaban diciendo porque en la foto que habían publicado en el momento cuando detienen a uno de los hermanos perdomos perdomo dueño de la constructora HP aparecía el alcalde perdón el ingeniero municipal y que parece que en alguna de estas asambleas de vecinos se hacía acompañar por uno de estos señores perdomo quien aseguraba que bueno que a él le gustaba colaborar con la comunidad ¿no? lo cierto es que se lo llevaron una invitación pero ¿dónde está ahorita? bueno no sé el alcalde decía que lo presentaron se presentaron en la alcaldía la gente del SEBIN no se lo llevaron esposado él atendió la invitación que le extendió la gente del SEBIN lo que decías tú que los interrogatorios según el alcalde Darwin González son largos de cinco a seis horas pero esta cosa actualizaron las cifras son 58 los detenidos claro esa cifra también la actualiza Tarek William Saab que ayer hizo un recuento por Twitter dice que ya son 58 personas las que están detenidas los allanamientos también hizo explicó que ya van como 162 allanamientos y Álvaro Polido no está detenido por fin mira eso estaban buscando estaba leyendo no hay manera de confirmar porque no lo han mencionado si está o no detenido recuerda que ayer lo comentábamos que supuestamente lo habían detenido pero no saben dónde está y no han confirmado por lo menos no lo ha dicho la fiscalía si está o no detenido dentro de este operativo anticorrupción Álvaro Polido pero comentábamos lo de la detención de esta de esta cifra que actualizaba Tarek William Saab y él aseguraba que en la trama PDVSA Cripto ya llevaban 53 órdenes de aprehensión y 99 allanamientos en la trama CBG 13 órdenes de aprehensión y 48 allanamientos cartones de Venezuela 3 órdenes de aprehensión 7 allanamientos trama TSJ 6 órdenes de aprehensión y 6 allanamientos y la de la alcaldía de tejerías no menciona a Álvaro Polido tampoco bueno tampoco menciona los nombres de los que están detenidos no se saben ayer Nelson Bocaranda publicaba en Twitter una foto de una de las casas que han allanado en la lagunita varias sí varias pero esta particularmente llamaba la atención porque él comentaba en el tweet que la casa y el nombre de la casa es 2020 porque y pertenecía a una escolta a un militar escolta un militar escolta que le puso ese nombre 2020 de la casa porque se trataba del año en el que había coronado que me imagino que en el argot es el año en el que logró montarse en la pomada claro meterse en la pomada meterse en la pomada amigo que duro verdad porque además esto contrasta con una información terrible que le estaba comentando ahorita con julio y con catherine de un niñito que se murió por comer basura desechos en un basurero y era habitual en él la hermana la hermana lo cuenta la hermana cuenta que eso él lo hacía siempre claro que van que iban juntos el niñito muere tenía 12 años y vivía en el sector las delicias de caicará de maturín era estudiante de segundo grado de segundo grado y faltaba clase cuando no comía 6 hermanos eran 6 hermanos esta es la hermanita la hermana del niño Ana García quien le contó al pitazo la información la tomamos del pitazo lo que había ocurrido su hermano no recibió atención médica adecuada según la muchacha la niña y llegó a convulsionar tres veces en el hospital de caicará de maturín municipio sedeño lo cierto es que este tipo de información cuando la contrastas con todos estos casos de corrupción y los montos de los que se hablan desaparecieron mingo duelen duelen muchísimo porque no es solamente los que mueren por el hambre son los vuelven hoy aparecen en los portales la información de los niños muertos del JM de los ríos que ya van tres jóvenes en lo que va del año por falta precisamente de los trasplantes en el servicio de nefrología y y Isabel Lucena se murió y más otro más que se va sin rendir cuentas ¿no? sí bueno de hecho la estaban velando ayer en la capilla le hicieron una capilla ardiente en la Casa Amarilla los portales mira ayer hubo ayer no sé cómo te habrá pasado cómo lo habrás visto cómo lo habrás visto tú pero llovieron los memes llovieron los comentarios en Twitter me sorprendió un poco que en algún momento del día no fue tendencia precisamente la muerte de Tibisay Lucena sin embargo mucha gente tuiteaba en relación con la muerte de Tibisay Lucena mira es muy difícil cuando y por eso cuando tu vecina hacía el recorrido por todos los difuntos de la revolución nos quedamos cortos porque hay mucha gente que le hizo mucho daño al país precisamente por omisión o por y nunca fueron a los tribunales y nunca y bueno al final pareciera que la muerte termina siendo como no es un castigo simplemente se mueren sin responder ante la justicia por el daño que hayan podido hacer responsable de lo que estamos viviendo de hecho monitoreamos hay un trabajo sobre las cinco claves de cómo Tibisay Lucena contribuyó con el socavamiento de la democracia en Venezuela y el recorrido es fabuloso porque muestran fueron 14 años al frente del consejo nacional electoral y por ejemplo en el primer punto ponen alertó resultados y no fue alteró resultados y no fue transparente y ahí desglosan rechazó la auditoría solicitada por el candidato Enrique Capiriles Radonsky para comparar las actas de escrutinio y el 30 de agosto de 2017 el CNE realizó las elecciones para escoger a los miembros de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente Chavista unos meses después todo el recorrido del punto 12 articuló con otros poderes para vulnerar derechos políticos manipuló el cronograma electoral la conveniencia del régimen bueno tiene unas cuantas tiene unas cuantas y en cuanto a los memes la gente comentaba bueno por eso es que nosotros somos así porque tomamos a mamadera de gallo todas las cosas en vez de hacer unas reflexiones serias por 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 no caramba por por la tragedia no de que se haya muerto sino de que la persona el daño que le hizo pero apelamos al humor pues ¿no? bueno porque el humor en oportunidades también nos salva reírse genera algunas hormonas en las hormonas de la felicidad y ante la tragedia que se vive en el país pues hay que reír no sé si es que hay que reír acuérdate que yo siempre acuño la frase de un colega que dice que por eso en Venezuela estamos como estamos porque todos lo tomamos a chiste eh bueno pero claro a eso me estoy refiriendo a eso te refieres pero pero Mingo es que de vez en cuando hay que drenar de alguna forma es que no salimos de una dime tú si no es dolorosísimo saber que hay un muchachito que se muere por comer segundo grado con 12 años los niños ya están a punto de pasar a primer año de bachillerato no iba a clase porque no comía entonces aquí sigue habiendo drama quería también recomendar y la corrupción de Chávez sigue creciendo claro sigue creciendo tú sabes que por aquí encontré en Armando Info una información sobre cómo Venezuela ofreció una mano y veía a lo Rusia se agarró hasta el codo y entonces revelan eso es lo de Lukashenko como Lukashenko agarró y decidió unas facturas que le debía a PDVSA por 1400 millones de dólares decidió que eso eran regalos del gobierno jenezolano han aparecido esos documentos se han filtrado y se siguen filtrando documentos en relación con la corrupción el dinero que aparece depositados en la cuenta de Madeira y Panamá del señor Chávez sí señor Chávez de Hugo Chávez el prócer que están ahorita celebrando que regresó tenías que haber visto ese documental que vi ayer Mingo wow Mingo que duro pero mira yo creo que se nos va a acabar la visita porque hoy además a propósito de todos estos casos vamos a hablar con Maivor Petit y ella tiene información de hecho ayer cuando conversábamos me dijo que tiene unos datos que le permitieron revelar aquí en el programa nos los va a compartir sí así que bueno Mingo cierro con esto parece que Conoco Philly quiere vender petróleo venezolano en Estados Unidos para cobrar la deuda multimillonaria que tiene Venezuela con la empresa ah bueno fíjate sí bueno listo se acabó la visita bueno mujer se acabó la visita ahora viene Maivor Petit pero antes tenemos publicidad en seguida regresamos por todos los medios con un accidente puede ocurrir en cualquier momento eso uno es yo creo que es cosa del destino pues ¿no? ¿y qué es el mensaje? ¿cuál es el mensaje en estos momentos de nuestros amigos de Produzca? estar mayoritariamente protegidos en nuestros lugares de trabajo porque usted puede estar trabajando en lugares donde hay un calor radiante donde hay soldaduras donde hay polvo partículas tóxicas mucho ruido donde puede haber altas temperaturas abrasión salpicaduras químicas virutas bueno contamos con Produzca una empresa venezolana que desde hace más de 42 años nos suministran ahí tienen un ejemplo todo el EPP el equipo de protección personal todos los implementos para nosotros estar seguros y protegidos en nuestros lugares de trabajo yo lo invito a que usted solicite el catálogo de Produzca www.produzca.com en su instagram produzca.ve Produzca es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza esta camioneta que les voy a mostrar ahorita bueno me monté en ella porque fui a probarla es una señora camioneta amigos les voy a dar alguna característica porque de verdad se van a sorprender estamos hablando de la Vigus Pro Plus de JMC esto es bueno es una camioneta inteligente fíjense que por ejemplo tiene escucha Julio a ti que te gusta la tecnología tiene un sensor inteligente de frenado esta camioneta mira el carro se detiene ante objetos que se encuentran en el camino y ajusta automáticamente la velocidad para automáticamente frenar para evitar la colisión wow esto es mira esto es una señora camioneta yo quiero que la vengan a ver sin ningún compromiso y la pueden probar estoy hablando de mis amigos por supuesto de Distasi Motors que son ahora también concesionario autorizado JMC y si quieren conversar con ellos yo siempre dejo colar el teléfono 0212 285 7779 de Distasi Motors puede seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba rcr 750 la radio que se ve un lugar de encuentro para el talento venezolano dentro y fuera de nuestro país continuamos por todos los medios con Mingo otro nivel vamos a arrancar ya amigos porque siempre nos quedamos cortos vamos a saludar a nuestra amiga mirada querida Maybor Petit ustedes la conocen escritora investigadora politólogo venezolana especializada en crimen organizado transnacional Maybor un beso grande para ti mucha salud para ti para todos los tuyos como estas bienvenida muy buenos días Mingo muy bien con mucho trabajo porque las informaciones no paran así es que estamos desde Nueva York a la orden para tus preguntas bueno en Nueva York están pasando muchas cosas de hecho hay un trabajo tuyo maravilloso de cómo hay una estampida de gente que se está yendo de Nueva York pero fíjate el equipo de producción siempre nos pasa mucho cuando conversamos contigo en la preproducción bueno mira vamos a seleccionar algunos temas para hablar con Maybor además de que tú tienes como lo estaba mencionando Erika una nota exclusiva para nuestro auditorio que así se lo hiciste saber el día de ayer pero ahí mira tú tienes unas fuentes fabulosas y compartes a través de tus medios información privilegiada pues y nosotros queremos y nos encanta mucho hablar contigo la corrupción criptopetrolera tú colocabas recientemente y aquí en el equipo de producción decían mira Maybor sabe cómo funciona toda esta estructura del régimen de Maduro para haber violado todas estas sanciones impuestas por Estados Unidos y sigue tan campante en el poder estábamos comentando Erick y yo que no sabemos nada de Álvaro Pulido un gran socio de Alex Saab pues no porque se dijo en un principio que estaba detenido pero ahora no informan sobre el paradero del señor los millones de Chávez que cada vez salen más y más y más y más y Chávez wow yo creo que Forbes se va a quedar corto pues no de meterlo entre los hombres ya desaparecidos pero más millonarios del mundo y cómo están apareciendo documentos y documentos se filtran cada vez más documentos bueno estaba hablando Ericka de Lukashenko y los desvíos y los pagos en cuanto a facturas petroleras entonces yo no sé cómo vamos a ordenar esto y por dónde comenzamos pues no bueno vamos yo creo que vamos a empezar por el tema de Taregela y Samy y desde aquí les anuncio que hay nuevos miembros del grupo de testaferros de Taregela y Samy que han sido ubicados en el estado de la Florida y cuyos todo lo que es la parte de inversiones o de lavado de dinero ha sido determinado por una de las agencias del gobierno federal estadounidense muy pronto va a conseguir información sobre estos nuevos individuos hay un militar que tiene rango de coronel que pues ha entrado en el marco de las investigaciones que se están haciendo y que están actuando como eje para la lucha supuestamente lucha contra la corrupción en Venezuela pues unos elementos que habían sido predeterminados desde los Estados Unidos quiero que se entienda bien esto es decir en el marco de las negociaciones que se están haciendo por debajo de la mesa y a veces no por debajo de la mesa entre la administración del presidente de Estados Unidos Joe Biden y el régimen de Nicolás Maduro está una solicitud abierta concreta cerrada en el marco de esas negociaciones para que haya castigo a los corruptos obviamente en esta solicitud hecha por el gobierno de los Estados Unidos a Maduro no aparecen los corruptos por ejemplo de la familia de Cilia Flores no aparece Nicolásito no aparecen otros sujetos que forman parte del entorno del C. Rodríguez Jorge Rodríguez etcétera sino que aparece un conglomerado de personas que a través de terceros también dejaron e influyeron en de alguna manera en el sistema financiero de los Estados Unidos esto sería como la primera parte de esa solicitud para llegar a unos negocios bueno acuerdos importantes que se van a dar no les dé un infarto a todos los que nos están oyendo pero si está previsto que hayan acuerdos importantes entre los Estados Unidos y el régimen de Maduro a través de negociaciones que ya se hicieron desde el año pasado inclusive y cuyo canciller en este caso no es el canciller venezolano sino el presidente de Colombia Gustavo Petro que prácticamente ha sido uno de los arquitectos que ha diseñado este proceso en el cual se va a dar una relegitimación del régimen de Maduro a través de una serie de elementos que están puestos ya sobre la mesa para que el plan avanzara se tenía que hacer algo en relación a la corrupción y particularmente con aquellos sujetos que habían penetrado el sistema financiero de los Estados Unidos hay que recordar y mucha gente se va a preguntar por qué los Estados Unidos tiene doble discurso por qué los Estados Unidos actúa de esta manera con criminales etcétera y la respuesta en el fondo tiene que ver con los intereses de los estados de la geopolítica que no tienen nada que ver con los intereses que tenemos los venezolanos de acabar con un régimen de este calibre de esta naturaleza sino que los intereses de la geopolítica están dictados por el tema económico energético y por la necesidad que tiene el actual gobierno en Estados Unidos de buscarle solución al tema de Venezuela porque los tópicos que están ahorita acaparando las acciones del gobierno de los Estados Unidos no incluye a Venezuela es decir no tienen la disposición de ponerse a trabajar en otras dimensiones el caso Venezuela es decir buscar que haya un cambio y una transición que vaya por ejemplo agarrarse a Maduro y ponerlo preso etcétera ese tema ya se cedió ahora viene lo que es la aceptación de una realidad que imprimen aliados del régimen como Gustavo Petro como Lula da Silva y como muchos otros presidentes que forman parte del eje del llamado socialismo del siglo XXI grupo de Puebla como ustedes lo quieran llamar o sea hay una en pauta está una reunión con Petro y Biden hay una reunión con Petro y Biden que ya es la tal vez la tercera discusión que se hace sobre el caso Venezuela a alto nivel y va a haber un encuentro el 25 de abril en Bogotá donde se tiene previsto que haya representación de los Estados Unidos se habló de la presencia del secretario de Estado el señor Anthony Blinken pero en las últimas horas no se ha confirmado de hecho ayer estuvimos tratando de confirmar ante el Departamento de Estado si el secretario Blinken va a estar en Colombia y aunque no lo negaron tampoco lo afirmaron y dijeron que próximamente darían detalles sobre este asunto ok también va a estar un representante del régimen de Nicolás Maduro y va a estar miembros obviamente de esa supuesta oposición que está encabezada por la plataforma unida de Venezuela a Gerardo Blay y compañía que han sido protagonistas de las firmas que ya se hicieron en México y que bueno unos diálogos que terminaron en un final debido a que Maduro había pedido que se entregara a Alex Saab en el marco de esas negociaciones para continuar las discusiones en México pero eso no se dio lo que vamos a ver a finales de este mes está enmarcado en otro si se quiere proyecto que si bien coincide con lo que ya se había hecho en México que recuerden que lo último que se hizo allá fue la firma de un acuerdo para el uso de más de 3 mil millones de dólares provenientes de los fondos que están congelados a través del Departamento del Tesoro en Estados Unidos y que forman parte de los recursos del Estado venezolano esa entrega de los 3 mil millones de dólares recuerden y va a ser en el marco del proceso que ya se ha implementado en otros países que tienen sanciones como las que tiene el régimen de Nicolás Maduro y se hace a través del protocolo de la ONU que por cierto es bastante corrupta y nos hemos dedicado por años a investigar por ejemplo cómo han actuado esos protocolos cuando se le otorgó este tipo de beneficio al régimen de Bachar Al-Assad en Siria por ejemplo y muchos otros es decir este protocolo no es nuevo es un protocolo que se utiliza a través de Naciones Unidas cuyas alianzas con el régimen de Nicolás Maduro son más que obvias el encuentro del 25 de abril va a sorprender a muchos se habla directamente ya de un proceso de negociación se ha hecho por ejemplo y esta confirmación de una reunión que va a tener el presidente Gustavo Petro con Joe Biden y con el alto nivel que va a seguir lo que se planteó inicialmente a través del ministro de justicia colombiano y es que en el marco de todo este proceso de aceptación de legitimación de Maduro y de conversaciones hay tres marcos importantes uno de ellos es el de la corrupción que lo estamos viendo como una especie de película pero no están todos los individuos involucrados en el proceso porque si estuviesen todos los individuos involucrados el primero que tenía que estar en la cárcel es Tarek William Saab porque se ha beneficiado de contratos de la faja petrolífera de Lorinoco y otros y están más interesados en ese asunto pueden ver todos los detalles en una nota de Venezuela Política la escribí con mi buen amigo Casto Cando en el que detallamos con lujo de detalles todos esos contratos en los que Tarek William Saab está involucrado también tendrían que poner presa a Cilia Flores a Nicolás Maduro a Delcy Rodríguez a Jorge Rodríguez a todos estos que constituyen la élite política pero bueno en este caso se están poniendo presos funcionarios de alto nivel solamente en el caso de las cripto y mediano y bajo nivel en el resto de los casos que se han venido planteando y que particularmente están ligados a PDVSA pero también a otras empresas del Estado el segundo rango de lo que se está negociando allí es que haya unas presuntas o supuestas elecciones libres y transparentes lo cual obviamente para los venezolanos que tenemos la conciencia de lo que está ocurriendo eso no es posible pero en el marco de todas las alianzas que se han dado a favor de Maduro hay que recordar que la comunidad europea a través de Joseph Borrell ha señalado que ellos van a participar en ese proceso y cuando se participa a través de la comunidad europea y también a través del centro cártel y de los otros observadores sin duda alguna como ha ocurrido desde el 2004 por ejemplo en adelante cuando sabemos nosotros los venezolanos que han habido elecciones fraudulentas la comunidad europea ha dicho que sí que todo está bien y también el centro cártel y bueno no les importa que no haya auditorías o que las auditorías sean selectivas en cada una de las máquinas eso no importa lo importante es calificar las elecciones de limpias y transparentes ese es el segundo nivel de todas las discusiones que se están dando y el tercer nivel que es el tal vez el más peligroso para lo que podría ser el futuro no solamente de los venezolanos con un régimen que se lavó la cara con un régimen que a pesar de todo lo que ha ocurrido de todos los delitos de lesa humanidad que se han señalado ante la corte penal internacional de todos los muertos de todo lo que ha pasado y que ha transformado a Venezuela en una empresa criminal pues va a salir beneficiado porque Gustavo Petro y compañía han estado trabajando con las autoridades federales de los Estados Unidos para que de alguna manera cuando se produzcan todos estos eventos solicitados por el Maduro o solicitados por el grupo que lo apoya haya un inmediato levantamiento del sistema de recompensas para algunos dirigentes del régimen venezolano que están interpuestos en Estados Unidos a través de las agencias federales estamos hablando de las recompensas que hay por la captura de individuos como el mismo Nicolás Maduro como Tarek El Aysamidio Dado Cabello y todos estos sujetos que han sido responsables de la construcción de una empresa criminal transnacional que ha tenido no solamente como elemento clave de acuerdo a las informaciones que suministraron los fiscales en esa acusación el tema de la venta de drogas de narcotráfico sino también a través del contrabando de otros productos que van desde el petróleo hasta el oro venezolano titanio rhodio etcétera claro porque aquí te preguntan disculpa que te interrumpa es un pequeño paréntesis como para Maybor Petit como queda la política internacional con este nuevo giro que ella está explicando en cuanto a estas negociaciones donde priva el aspecto energético y priva el aspecto geopolítico pero donde queda el aspecto de los narcos y el calificativo de terroristas entonces como como se manejan esas cosas bueno se está reconstruyendo y ustedes lo pueden apreciar en varios medios lo que es la narrativa la narrativa para generar un relato que sustituya a lo que se conoce esto no es nuevo en el caso venezolano ha ocurrido en otros casos a nivel internacional donde un gobierno o una administración decide tomar acciones para cambiar lo que la realidad pues flota y luego de eso empieza a crearse una narrativa nueva cuando el señor Joe Biden llegó al poder y estaba en plena campaña nosotros creo que conversamos amigo de lo que se veía aquí en Nueva York porque no solamente lo de Guaidó apoyaron a Biden sino lo de Maduro es decir el régimen de Maduro a través de varios de sus operadores apoyaron que fuera Biden el presidente y no el señor Trump y por qué porque ellos sabían en el marco de todo lo que se había discutido sobre las alianzas que hay entre el chavismo y el partido demócrata que obviamente iban a lograr un avance significativo en las negociaciones comunicaciones durante una administración demócrata de Joe Biden más que en la otra que era de Donald Trump y era de máxima presión y en el que se habían impuesto todas estas sanciones entonces por supuesto que esto lo sabíamos de antemano recuerdo que en una oportunidad eso fue en octubre del 2020 cuando estaba el proceso de campaña electoral hubo unas reuniones de agentes chavistas con miembros del partido demócrata aquí en Nueva York y en esas conversaciones participó el que era para la época ministro de relaciones exteriores es decir a través de sus voceros estaba también el jefe de la misión de Venezuela en la ONU Samuel Moncada y otros es decir ellos se movieron y aunque cueste reconocerlo los mecanismos de lobby que tiene el régimen de Nicolás Maduro y sus aliados aquí en Estados Unidos es superior porque es extremadamente inteligente a lo que tienen otros sectores que actúan de manera si se quiere faccionista negando la posibilidad o la voz a algunos miembros de la oposición y acaparándose en la atención o los contactos que tengan que dicho sea de paso también se lograron a través del pago de lobby para los que bueno encabezaron esos movimientos de la oposición y que nos llevaron a lo que tenemos ahora es decir hubo una implementación de un gobierno interino que no logró los objetivos que se habían presentado entre otras cosas porque ellos presentaron una realidad que no existía unos contactos que no existían y se ignoró en ese proceso que se dio desde el 2019 para acá se ignoraron los elementos claves del régimen una estructura con lazos muy estrechos con varias otras organizaciones criminales y gobiernos de carácter criminal a nivel planetario Maybor te tengo que interrumpir porque nos están pidiendo una identificación vamos a ir brevemente a un intervalo comercial en breve regresamos con Maybor Petit un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios conmigo es una cosa que es muy importante mi querida amiga en el salón de belleza Tarena usan productos de primerísima calidad para su cabello reconocidas marcas internacionales productos provenientes principalmente de Italia de Alemania nosotros hemos visto como la misma Teresa está al frente de estos de conversar con sus proveedores exclusivos por eso eso es muy importante pero además el conocimiento que tiene Teresa en la materia que es toda una maestra estilista y ese equipo de profesionales de peluqueras de manicuristas que van a hacer que usted logre ese look pretty woman de la mujer bonita usted queda de verdad de alfombra roja venga para que la consientan donde está el salón de belleza Tarena ya usted sabe ya le voy a dar el teléfono para que haga su cita porque quiero que haga su cita sobre todo para mañana viernes y el sábado que viene mucha gente es preferible que haga su cita centro comercial galerías prados del este en el local 3 en la planta alta no tiene pérdida en la parte de atrás y en la parte final y el teléfono anótelo mi querida amiga por favor anótelo hágame caso y haga su cita 0414 222 6577 puede llamar a partir de las 10 de la mañana ojo esto también es muy importante a partir de las 10 de la mañana salón de belleza Tarena con todo cariño mire vámonos Catherine un momentico al instagram de la pastelería del corso porque yo allí quiero que ustedes vean lo que tanto les he reseñado por aquí que es esa torta clásica de mazapán esa torta de la pastelería del corso es única es única mire el mazapán eso es almendras azúcar huevos esos son los tres grandes ingredientes del mazapán y si viene un matrimonio y si viene una primera ahí está si viene una primera comunión si viene un matrimonio si viene un bautizo y usted conversa con ellos mire yo quiero que mi torta sea de dos pisos no va a suponer y quiero ponerle una figura de un matrimonio de dos muñequitos que se están casando bueno perfecto en el caso de primera comunión mire yo tengo un rosario que era de mi abuela y quiero que lo lleve la torta magnífico y eso lo conversa usted con la gente con los maestros pasteleros yo quiero llevarle los adornos usted diseña junto a ellos esa torta de mazapán que es una ricura que es una exquisitez que la gente le va a decir de donde sacaste esta torta que ricura con un café eso es una gloria de verdad de verdad mándenla a hacer con tiempo porque nos estamos preparando ya de una vez para esa etapa que ya viene 945-8497 o también en el mismo instagram de la pastelería del corzo que es la pastelería italiana por tradición y excelencia rcf 750 am porque lo bueno une un periodista espontáneo frontal observador inconforte con mucho que decir y escuchar regresamos por todos los medios con un maribor erica tiene varios planteamientos para ti pero al mismo tiempo recogemos que la gente nos dice bueno pero como es posible incluso hay tantas fracturas dentro de la política interna de la alta política interna en los estados unidos van a dar el beneplácito de que esto vaya a ser así independientemente de que se estén creando todas estas matrices para lograr esta nueva lectura de lo que va a venir este nuevo giro en las negociaciones y también preguntan si esto que estás comentando al principio del entorno de Tarek en la ISAMI y estas detenciones que han ocurrido recientemente es el sacrificio o es la persona a quien negocia el régimen para evitar bueno involucrar a muchos más personeros del mismo régimen en esta negociación para levantar las sanciones es como si pensar que Maduro está entregando Tarek en la ISAMI está entregando una pieza una por la libertad de otros es lo que quieren saber y también te preguntan si estas personas nuevas que detectan en Florida vinculadas al entorno de Tarek en la ISAMI si pudiera ocurrir lo que hemos visto que ocurre que es que la gente se declara culpable decide colaborar con la justicia y después salen libres la gente dice que es como entonces un borrón y cuenta nueva pero es que la gente decide colaborar y la justicia americana al poco tiempo les les condena la pena sí Malbor bueno vamos a hablar sobre el primer que son varios los temas que es lo que gana Estados Unidos con esto ellos se quieren quitar el problema de Venezuela de encima que va desde la llegada diaria de inmigrantes que atraviesan la frontera sur hasta todo el tema relacionado con el lavado de dinero en el sistema financiero todo lo que han sido las agencias que han sido enviadas a través de células no ahora con Maduro sino que empiezan desde inicio del régimen de Hugo Chávez en 1999 y que han venido siendo documentadas no en su totalidad pero sí se han hecho investigaciones que han determinado que el régimen de Maduro ha enviado operadores ha enviado agentes de espionaje que están por todos los Estados Unidos justamente tratar lo que se está viviendo aquí que es el socavamiento de las bases del sistema norteamericano Estados Unidos quiere para que se entienda bien y esto es en el marco de esa ola de la geopolítica que identifica a China y a Rusia como los dos factores fundamentales donde se tiene que poner en esencia la acción del gobierno en materia de política exterior y de lucha contra esos enemigos y ellos creen en el fondo que en el caso de Venezuela si se llega a un acuerdo que satisfaga ambas partes o que logre avanzar porque hoy en día los lo que son los beneficios que tiene Maduro para proseguir con ese proceso de negociación con los Estados Unidos han ido mejorando y han ido mejorando en la misma medida que Maduro ha ido poniendo más costoso su proceso para negociar es decir él ha hecho arrestos Venezuela aparece como uno de los principales países donde se arrestan a ciudadanos norteamericanos y eso conlleva a que el precio de la negociación suba porque hay presión interna para que esas personas que están arrestadas en Venezuela salgan y eso hay un lobby aquí extraordinario para que se intercambien prisioneros etcétera y eso le interesa mucho a Nicolás Maduro cuando se le pide que haga un si se quiere un acto que demuestre responsabilidad a la hora de afincar todo lo que son las políticas anticorrupción Maduro lo está haciendo pero no lo está haciendo con los elementos que a él no le convienen sino aquellos que pueden ser señalados directamente o que no tienen el peso específico en lo que es la élite dura de la revolución y ustedes van a ver todas esas detenciones que se han hecho todo eso son de terceros o son de funcionarios de mediano o bajo nivel que han actuado como elementos a esos testaferros a esos primeros Tarek el Aysami podría ser intercambiado y entregado a los Estados Unidos en un momento hay mucha gente que pensó que eso podría ocurrir porque no era Tarek el Aysami el que andaban negociando inicialmente sino que era otro de la revolución pero a estas alturas y luego de haber consultado varias fuentes incluyendo las que están bajo el proceso de conversaciones me dicen que eso no creen ellos que pueda ocurrir es decir que Maduro entregue a Tarek sería una pieza fabulosa de intercambio pero Tarek el Aysami tiene lazos fundamentales con acciones que está tomando el régimen y que ha tomado es decir Tarek conoce toda una estructura externa en el Medio Oriente en Turquía y no creo que Maduro esté en disposición porque acuérdense que esto son negociaciones sobre incentivos claro así es es un juego es un juego nosotros aprendimos cuando estábamos estudiando tal vez ustedes también la teoría del juego sí entonces esto es un incremento de incentivos que se le ofrecen a Nicolás Maduro para que seda para que cambie el comportamiento y en una medida que nosotros conociendo a Maduro sabemos que él va a disfrazarse porque lo hace muy bien además disfrazarse y presentarse como si él estuviera realmente haciendo un cambio de comportamiento que es lo que le están pidiendo y cuando lo produce pues él gana él incrementa los incentivos ¿y cuál es la ganancia de Petro a todas estas para Mayborg? ¿qué gana Petro? claro por supuesto tú explicaste muy bien lo de Petro pero también está Lula y entonces son los que van a ayudar a Maduro le van a ayudar a Maduro para decirlo en criollo pero ¿qué gana Petro por ejemplo? bueno Petro gana hay que recordar que Petro en el marco de lo que es esa alianza que hay de regímenes de esta naturaleza Petro necesita a Maduro Petro necesita el mantenimiento de una línea directa con Maduro y ustedes lo han visto Petro ha ido a Caracas ya en las oportunidades Petro está negociando Petro ofreció y se hicieron unas conversaciones allá en el hotel Humboldt con los grupos de organizaciones criminales que no se habían sentado con la administración por ejemplo de Juan Manuel Santos y que no participaron en las conversaciones de La Habana es verdad Petro gana mucho porque Petro forma parte de estos modelos de organización es decir él no está fuera Colombia estaba fuera con Iván Duque pero con Petro él está en la misma línea de Maduro pero es la misma línea de Miguel Díaz Canel es la misma línea del grupo en México de la 4T y de Lula exactamente y de los otros que vienen porque América Latina con dos excepciones están en la misma línea del foro de Sao Paulo es decir esto es un plan que se está llevando a cabo esto no es que se llamaron ayer hay que entender que esto es una organización que tiene objetivos muy bien definidos y ha demostrado en las últimas tres décadas que puede lograr todo lo que se plantea en base a disciplina a organización al manejo directo y la selección de esos dirigentes que están al frente de la ejecución del plan cuando ellos fallan por alguna razón ellos se recuperan cosa que no ocurre con la alternativa es decir muchos la derecha los conservadores que no hay una unión de criterios y no trabajan en conjunto ellos son como como mafias como bueno es una organización criminal y en ese sentido ellos saben cómo lograr su objetivo nosotros lo sabíamos todo el mundo lo advirtió revisen los discursos de la senadora María Fernanda Cabal que ella está muy bien informada y ella describió con lujo de detalles durante la campaña qué iba a ocurrir si Gustavo Petro llegaba al poder porque Gustavo Petro tiene un pasado claramente criminal miembro del M16 actuado de una manera corrupta a lo largo de sus funciones públicas entonces no es una cosa que está ocurriendo y que nadie sabía todo lo contrario todos sabían que esto iba a ocurrir si Petro llegaba al poder todos sabían que esto iba a ocurrir si Lula recuperaba el poder porque es un plan y es la misma organización que tiene tentáculos internacionales y sabe lo que está haciendo tienen una clara idea de sus objetivos contrario a la alternativa ayer por ejemplo muchos se preguntaban por qué Estados Unidos salió a defender a Guaidó no sé si ustedes vieron eso una declaración que se dieron a última hora de la tarde desde la Casa Blanca para que Maduro no pusiera preso a Guaidó por las sanciones sí bueno por las sanciones están allí o sea Guaidó es reconocido como presidente interino hoy en día hay otro parapeto más extraño del que estaba anteriormente con el interinato hay unas figuras aquí que de alguna manera han sido reconocidas y que tienen hasta un presupuesto de 49 millones de dólares para moverse para comer que son dinero proveniente de los fondos congelados en Estados Unidos ok y esto es importante aclararlo claro el grupo de la oposición que está aquí está trabajando también con para para Maduro hay un claro un hombre o sea él es nadie lo escogió nadie sabe exactamente por qué que está allí pero está se llama Fernando Blase y abiertamente solicitó el levantamiento de las sanciones para Maduro yo no sé si ustedes vieron eso pero este es uno de los cabilderos del régimen que trabaja directamente con otros cabilderos del partido demócrata para levantar las sanciones pero si ustedes se van más atrás cuando existía el interinato también miembros de ese interinato trabajaban para levantarle las sanciones a Maduro porque tienen deudas con los chavistas con los operadores y al tener deudas con los operadores pues te pongo allí y tú tienes que hacer lo que yo te diga no lo que el pueblo venezolano está aspirando que haga un supuesto líder de oposición para acabar con un régimen criminal y pasar a un modelo de transición claro esto es una sobredosis de realismo Mingo porque creo que si seguimos creyendo cuentos de camino vamos a seguir frustrándonos como venezolanos y no vamos a tener claro lo que es la verdadera lucha por conseguir salir de un gobierno criminal es muy difícil digerirlo lo sé hay gente que me dice pero como miren es mejor entender la realidad como es y ver como se hace para llegar al objetivo que estar creyendo cuentos de camino las elecciones en Venezuela las primarias y todo esto que se está planteando estaría maravilloso si estuviéramos en Suiza pero con el Consejo Nacional Electoral que hay que responde al régimen de Maduro y que lo nombró Jorge Rodríguez y compañía con el padrón electoral que está lleno de muertos lleno de gente que no existe lleno de personas que están allí que ni siquiera son venezolanos sino que tienen una cédula que se las entregaron etcétera con la estructura que hay de los medios bueno no son medios de comunicación son medios de propaganda en Estados Unidos en Venezuela con la presencia de dinero del crimen organizado transnacional que está pagando las campañas de los candidatos falsos que aparecen como opositores y no son para que cuando se produzca una supuesta elección aparezcan ellos como aceptando los resultados que van a dar unas máquinas de votación con un software que está seriamente cuestionado y que dichas máquinas hay que recordar vinieron fueron importadas desde Irán que tienen unas características muy pero muy claras en materia de fraude electoral entonces hasta qué punto todos estos elementos que forman parte del crimen organizado transnacional y que incluyen a encuestadores que dicen que los venezolanos quieren a este y aquel y aquel otro no son las mismas herramientas del régimen porque lo que Maduro está buscando lo que Diosdado Cabello está buscando los hermanitos Rodríguez están buscando es cumplir con el 1, 2 y 3 del que hablamos con el requerimiento de que haya una supuesta lucha contra la corrupción seria y que separe de alguna manera los tipos que están Maybor se nos agotó el tiempo no se cortó se cayó se nos agotó el tiempo ya estábamos por despedir a Maybor que además le íbamos a comprometer ahora la llamamos y le decimos que nos gustaría que hiciéramos un programa con ella y a mí me gustaría que hiciéramos un programa con ella mujer en cuanto a que también el año que viene es un año electoral en Estados Unidos y entonces vamos a evaluar el tema Venezuela que tanto peso específico tiene para la campaña y la contienda electoral en Estados Unidos de cara a todo esto que ella ha descrito porque a mí se me quedó por preguntarle si esta diplomacia norteamericana que es de fachado de imagen mundialmente históricamente tan firme pero que está llena de demócratas y de representantes republicanos están todos de acuerdo con este nuevo giro que van a tomar estas negociaciones pero tenemos que despedir nos pasamos ofreciendo disculpas por la interrupción en la entrevista con Maybor en la conversación con Maybor las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy aquí como siempre de ustedes amigos y recuerden el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas hasta mañana rcr presentó por todos los medios conmigo mis amigos el programa de hoy estuvo patrocinado por salón de belleza tarena como tú lo mereces con todo cariño distaza motors tu concesionario onda en los palos grandes produzca segura